En el campo hay una flor En el campo hay una flor Que le llaman Carlos Sampo Que le llaman Carlos Sampo Ay, 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 sí, ay, sí Que se reine con el fe Que se reine con el fe Ay, 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 sí, ay Que se reine con el fe Que se reine con el fe ¡Viva! 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 Mírala por Buenalajá, mírala por Buenalajá, ahí ha padecido canto, ahí ha padecido canto. Mírala por Buenalajá, mírala por Buenalajá, ahí ha padecido canto, ahí ha padecido canto. Ay, sí, ay, no, ay, sí, ay, no Yo te vené con el pez, con el pez, con el pez Que le llaman Carlos Santo, que le llaman Carlos Santo En el campo hay una flor, que le llaman Carlos Santo Ay, sí, ay, no, ay, sí, ay, no Yo te vené con el pez, con el pez, con el pez Ay, sí, ay, no, ay, sí, ay, no Yo te vené con el pez, con el pez, con el pez Que le llaman Carlos Santo ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Gracias!